Este es un afluente del canal principal, que es del sistema Huiliches. Estamos ubicados en... esta se denomina zona de altos Rocuachesa, en Lorenzo Sur, próximo lindero a Barreunión de Mayo. Y estamos ejecutando una ampliación de un canal de hormigón, que viene por Concordia, después gira por la zona de Reconquista y cruza República Italia. Es decir, todo esto nos va a permitir que ya en los próximos meses y hacia finales de año podamos sanear toda esta zona y dar los comienzos a la pavimentación de República Italia entre Moritán y Godoy en una etapa, para después, el año que viene, continuar hacia el oeste, hacia la calle Rode. Así es una hora muy importante de saneamiento pulvial que nos estaba faltando en esta zona y vemos que estamos avanzando a buen ritmo y estimamos que en el mes de septiembre vamos a estar ya finalizando septiembre, principios de octubre, y ya en ese mismo instante vamos a dar comienzo a una ampliación que siga hacia la zona de la calle Faletti, hacia el norte de República Italia, que van a quedar unos pocos meses como para quedar cumplimentado todo el sistema de drenaje pulvial. Mirá, el problema de estas zonas es que son... valga la paradoja, ¿no? En Neuquén que está instalada al pie de barda y hay sectores donde se forman ollas. Y esta es una de ellas, como lo es Buliches, como lo es Progreso, como lo es Canal 5, como lo es San Lorenzo Sur y como lo es San Lorenzo Norte. Y tenemos que... yo siempre les digo que el mejor sistema de evacuación pluvial es el cordón cuneta. Cuando ya no hay pendientes muy bajos como en esta zona, tenemos que recurrir a este tipo de solución, que son los canales, que son una buena solución de ingeniería, pero el problema que tenemos después es el mantenimiento, que requieren unos altos costos. Pero estamos ejecutando este tipo de obras porque creemos que antes, en esas cuestiones somos lógicos y previsibles, digamos. Primero tenemos que hacer todas las obras que están enterradas y que no se ven, y después hacer todo lo que es las pavimentaciones. Bueno, esto, como decía el ingeniero Monsani, forma parte de todo el drenaje y desagüe del barrio Buliche. Son las obras que no se ven y que quedan bajo tierra y que realmente son sumamente importantes. Quien las ve es el vecino, porque el vecino sabe que a partir de esto tiene menos inundaciones, menos barro, puede transitar, digamos, en época de lluvia distinto. Por ejemplo, esta obra tiene una inversión del orden de los 10 millones de pesos. Está trabajando en la empresa Ormiquén, que es una de las empresas muy serias en este tipo de obras, y forma parte de un plan de 48 millones que estamos invirtiendo, que se está aplicando recursos propios, tanto del fondo de obras productivas como de rentas generales del municipio. Y es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer, se pueden hacer con recursos propios, se pueden hacer con una buena administración y aplicando los fondos para beneficio de los vecinos. Fundamentalmente que esto, sumado al resto de los drenajes y desagües que tiene previsto el ingeniero Monsani, y nos va a permitir en el futuro lograr pavimentar estas arterias y que el pavimento realmente dure, porque, digamos, estas son las obras importantes que no se ven, que van bajo tierra, que tienen un costo importante, pero que si no se hacen, después se termina pagando caro, digamos, con roturas de pavimento o cuando llueve que no se puede transitar. Así que nosotros estamos orgullosos de lo que estamos haciendo y creemos que vamos a continuar hasta terminar todo el desagüe del barrio Huiliche. Yo conozco muy bien esta zona, he vivido mucho tiempo por acá y sé lo que era esto antes de que se hiciera todo el sistema de drenaje de Huiliche. Belgrano, Violeta Parra, Belgrano y Rufino Ortega, prácticamente no se podía transitar en época de lluvia, hoy por hoy eso cambió, faltan todavía determinadas arterias, pero en eso estamos trabajando y creemos que se va a continuar, o sea, vamos a continuar también con todo lo que es obra de República de Italia, todo lo que es obra más hacia el oeste por Concordia, como para terminar de resolver definitivamente el problema de drenaje de esta zona.